¿Qué hice tan mal? O sea, ¿qué fue lo que hice tan mal para perder? Porque no sentí que fui el peor en cuanto al parkour, pero no llegaba al final. Supongo porque me caía de forma muy boluda. Todo el rato, ¿no? ¿Por apurado será? No sé, ¿qué es lo que hago mal? Por apurarte, ¿no? Es que es tan largo que es mejor hacerlo lento, pero hacerlo bien, que apurarse.